¡Ajá! Ahora sí, que vengo con Doroteo ¡Dale, curille! Doroteo, oye mira Doroteo Tu suerte nunca se acaba Te gusta cuando te dicen feo Porque ya tienes tu mañana Ahora tiene carro nuevo Con los crema y marrón Si va a virar pa' la izquierda Saca la mano, enseña el peñón Tremenda combinación Con su medallón de oro Y su humilde alabanza Es que le lloran todos los pollos Tremenda combinación Con su medallón de oro Y su humilde alabanza Es que le lloran todos los pollos Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Pongan atención Oigan mi consejo Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Pongan atención Oigan mi consejo Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Oigan si grita Doroteo Cuando va pa'l bembeteo Doroteo Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Mira no se compren una farmacia Para quitarse el complejo de feo Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Que no, que no, que no, no le digan feo Que no, no le digan feo Que me mareo Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Y si anda con Rey Barreto Se mete pa'l tintinteo Doroteo Lo que vale es la gracia Así grita Doroteo Que no, 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 que no, no, no le digan feo Así grita Doroteo A mí, a mí, a mí no me vengan con traqueteo Así grita Doroteo Oigan yo soy consorte de Doroteo Así grita Doroteo Y si anda con Tito Puente también sabe de solfeo Así grita Doroteo Doroteo, 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 Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Rumbero, rumbero bueno Así grita Doroteo Ven, ven, ven para que aprendan mi ganceo Así grita Doroteo Y anda a su mujer se agalla porque anda con bolitero Así grita Doroteo Mejor que anda con peruches y se peda y con ser y que son pelitero Así grita Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Oigan mi gente, ven, ven con Doroteo Así grita Doroteo Doroteo, 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 Doroteo en la veintiuna Así grita Doroteo Te veo, te veo y no lo creo Así grita Doroteo Saca la mano y enseña el peñón del teo Así grita Doroteo Me lo llevo Ajá Se va Doroteo Saca la mano y enseña el peñón del teo Saca la mano y enseña el peñón del teo